Auspicia este segmento, Gilda Clauso Propiedades. En zona macrocentro, Gascón al 2300, excelente departamento de dos ambientes al frente, con amplio balcón terraza, reciclado y amoblado, superluminoso y en impecable estado. A su ingreso, encontramos pasillo distribuidor y amplio living comedor muy bien decorado. Cocina separada con ventana al pulmón del edificio. Continuando por el pasillo, baño completo con muy buen gusto de diseño. Dormitorio con placares empotrados y ventana al contrafrente. Muy buen edificio de 10 pisos, expensas bajas de aproximadamente 3.000 pesos mensuales. Digno de visitar, no dudes en consultarnos. Su valor, escuche bien, 70.000 dólares. Auspicio este segmento, Gilda Clauso Propiedades. Comuníquese al 491-3332.